¿Has preparado los camarones de esta manera? Mis hijos salten de la cama de inmediato para probar aunque sea solo uno. Para esta receta comenzaré por hacer un corte mariposa a medio kilo de camarones. Y aprovecharé para quitarles la tirita y queden bien limpios. Cuando haya terminado me los llevaré y los pondré en otro recipiente. Ya que enseguida vamos a necesitar tocino. Yo tengo aquí de 10 a 12 tiras. Lo que haré será ponerla sobre una tablita y comenzar a enrollar los camarones de esta manera. Y en el centro de ellos agregaré un trocito pequeño de queso manchego. Por otro lado me pasaré a una sartén. Y aquí agregaré suficiente aceite. Lo dejaré calentar un poco para luego continuar agregando una cebolla. Esta yo la corté en julianas. Enseguida agregaré 5 chiles serranos enteros. Así como 3 dientes de ajo sin cáscara y los doraré bien. Por cierto me encantaría saber desde donde me estás viendo para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy es para Silvia Leticia Cetina de Mérida, Yucatán. Pasaré nuestros ingredientes al vaso de la licuadora con cuidado. Y después agregaré sal. Además, verteré aquí un chorrito de agua. Ya que termine de agregar todos los ingredientes, taparé y comenzaré a licuar. Reservaré nuestra salsa para más adelante. Mientras tanto me pasaré a la cocina y en una sartén agregaré una cucharada de mantequilla. Moveré constantemente hasta derretirla y cuando esté lista agregaré aquí todos los camarones momia que dejamos listos. Los dejaré dorar por un rato mientras doy constantemente la vuelta. Por cierto, si llegaste hasta aquí es porque te está encantando esta receta. Así que por qué no me dejas aquí abajo un me encantan los camarones momia. Ya listos, los voy a reservar. Y en la licuadora agregaré un cuarto de cebolla. Además de un diente de ajo. Luego agregaré sal. Esta es a tu gusto. Verteré aquí mismo un chorrito de agua, taparé y licuaré. Antes de olvidarlo, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué te ha parecido? En una sartén agregaré una cucharada de mantequilla. Enseguida vaciaré media taza de arroz que dejé ya limpio. Con la ayuda de una espátula moveré constantemente hasta que se derrita la mantequilla y de paso dorar un poco el arroz. Enseguida agregaré esa mezcla que habíamos licuado hace un rato. Esta le dará un sabor mucho más rico. Mezclaré un poco para unir los sabores. Luego taparé y dejaré cocer más o menos 10 minutos. Con esto nuestra receta quedó lista y deliciosa. ¿A poco no se te antoja? Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Nos vemos en la siguiente receta amigos.